Este jueves 12 de septiembre a las 18 horas en la Biblioteca Córdoba en la calle 27 de abril 375 fuimos invitados por las autoridades de la Secretaría de Córdoba de Capital de Cultura a presentar el Manual de Historia de Belvin, el marco de la Feria del Libro y del Conocimiento que se realiza en la ciudad de Córdoba de Capital a hacer la presentación de este libro nuevamente, a explicar cómo se ha hecho todo este trabajo cómo se ha elaborado desde su diagramación, la investigación, el proceso de edición bueno, todo eso se va a dar a conocer el día jueves 12 de septiembre a las 18 horas en la Biblioteca Córdoba Bueno, va a estar a tu cargo la presentación, ¿no? Así es, va a estar a mi cargo la presentación y bueno, vamos a hablar un poquito de qué es lo que se trata el Manual de Historia de Belvin y bueno, a abrirnos al público para que también haga preguntas ¿Primer lugar donde lo van a presentar fuera de Belvin o ya han tenido alguna otra oportunidad de hablar de este manual en otro lugar? Fuera de Belvin es el primer lugar donde, bueno, se va a presentar el Manual de Historia de Belvin Recordemos que, bueno, vos César has sido el autor o uno de los autores? El autor, sí, soy el autor de la obra Entonces, que esta obra, digamos, tome más importancia fuera de la ciudad, ¿no? Por supuesto, aparte, bueno, ya venimos trabajando también con el libro junto con las escuelas lo venimos haciendo mucho, ya con un proyecto de hace muchos años con lo que son las vistas guiadas pero ahora lo complementamos con el libro, el manual de Historia de Belvin y otros proyectos que están en marcha, que se hacen a partir del material que está allí